Automatización de los procesos de compras, de ventas, porque también aparte de la emisión de recepción puedes recibir de manera electrónica las facturas electrónicas de tus proveedores. Entonces, ahorras tiempo, hay ahorros directos en temas de almacenamiento, de papel, de impresión, de movilidad para las facturas de papel. Ahora ya no tienes que emplear por correo electrónico. Y también eliminación de errores al digitar. A veces recibes facturas en físico y tienes que volver a digitar la información de la factura dentro de tu sistema. Si todo estuviera integrado, eliminas ese paso, que es ahorro de tiempo, pero también eliminas la posibilidad de errores porque ya ingresa a tu sistema como salió de la empresa de tu proveedor. No hay esta doble digitación que a veces causa problemas. Nosotros tenemos una solución para todo tipo de empresas. Tenemos una solución para pequeñas empresas, que es una versión web, digamos, como si fuera Gmail o Hotmail, donde entras con un usuario con una clave y puedes mandar facturas de manera muy amigable. No solo facturas, sino todos los comprobantes de pago y también otros documentos como la orden de compra, cotizaciones y otros. Para medianas y grandes empresas, les brindamos la asesoría y la habilidad de conectarse a nuestro sistema. Que es la integración, como le llamamos. Entonces ellos integran un sistema contable que usan actualmente o su ERP como SAP. Se conecta a EFACT, EFACT se encarga de hacer toda la parte de enviarlo a SUNAT, validar la factura, validar los campos y devolverles la factura ya con la aprobación de SUNAT.